¡Hey guys! ¡Bienvenidos a nuestro canal de YouTube! ¡Hey guys! ¡Bienvenidos a nuestro canal de YouTube! Mi nombre es Alisson, yo soy Arleth y somos gemelas. El día de hoy nos encontramos en el rancho de mi abuelita, ya le hicimos un mini vlog, vayan a verlo, está en nuestro canal. Y estamos vestidas así porque vamos a hacer deporte, gimnasia, contorsión, flexibilidad aquí en el campo. ¡Ya lo aguanto el sol! Esperamos que les vaya a gustar mucho este video, así que ¡vamos a comenzar! ¡Calentamiento! Ok amigos, ahorita el primer reto va a ser que vamos a hacer muchas vueltas de enfrente. ¡Ya no aguanto! ¡Vamos! No THEREFissimo ¡NACIEM! ¡NACIEM! No, eso no lo quitsas. ¡Mi modo! Hola Oli Oli 00 Hey guys Welcome to the channel of YouTube Oh Yeah It's a Oh 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 No, 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 no. No, 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 no. Parada de manos. No, 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 no. Agárrate bien. No te vas a caer. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos videos. Esperamos que les haya gustado mucho. Bye.